Acá en treno, siempre que voy a recordar Porque a mi lado ya no estás, no queda más que confesar Que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Porque a mi lado ya no estás, no queda más que confesar Hay a mi triste soledad, ni a la boca de ascender Salir corriendo y preguntar, en lo que ha sido de tu vida